Hola, las adversidades y problemas han sido un ingrediente que no ha faltado en los hogares de Venezuela. A pesar de esto, tenemos que buscar el tiempo, las ocasiones y las maneras de no permitir que la situación nacional nos afecte en demasía. Si no, debemos ser buenos inventándolo. Busquemos la felicidad con la espiritualidad que nos deja el hablar con Dios. Sea cual sea la manera que tienes de imaginarlo, y de creer en él. El canal Garnaldo de Youtube, en la persona de Garnaldo Garroetacu, quiere desear a todos sus suscriptores un final de año lleno de hermandad, amor y solidaridad. Que reciban pues, una muy pero muy feliz navidad, y un exitoso y feliz año nuevo, 2020. Bendiciones para todos.